Siento que siempre daré a Calle Arriba que la tuna mejor Todo mi canto, saloma y alegría Toda mi vida, todo mi corazón Mi nombre es Raimundo Felipe Cheyler Herrera Soy de la tabla, de la calle Bolívar de la tabla La calle de la Calle Arriba de la Tuna Triunfadora Yo he participado en la Calle Arriba Desde barrer el todo hasta hacer los carros Ser abanderado He sido galardonado y homenajeado por la Calle Arriba dos veces He participado activamente en todas las actividades de la Calle Arriba He vivido lo que son los topones de tuna desde mi infancia Cuando se quemaban voladores, los voladores se cruzaban unos a los otros Antes los topones eran las tunas frente a frente Lo que es la mojadera, las iniciábamos del día primero de enero Hasta que se llegara el carnaval Y a los carnavales en la forma que yo fui criado Eso hizo parte de mi vida Yo me tuve que ir a Panamá Yo le ponía crucecita cuando estaba en la escuela A los sábados y los domingos Para contar los días que cuando se llegaba el carnaval Yo soy Felipe Cheyler Un tesoro vivo que hace grande a Panamá Yo soy Marco Díaz Tengo 58 años Nací en la ciudad de Panamá Pero mi familia es de las tablas De Punta Fogón A mucho orgullo Yo soy uno de los dos administradores del cuartel general de la Calle Abajo de las Tablas Tercera generación En ocasiones dirijo los juegos y copero recogiendo los fondos para los juegos de la Calle Abajo de las Tablas Durante las dos generaciones anteriores Uno de sus objetivos era conseguir los fondos y pagar los juegos de Calle Abajo A medida que creció No todos los socios les gustan los juegos sino que les gustan otras cosas Entonces ya nuestro objetivo ahora es mantener la esquina de Calle Abajo alegre, encendida ¿Con qué lo hacemos? Con la música El Topón Hoy en día Básicamente existe uno solo Que es el Miércoles de Ceniza El objetivo del Topón es quien hace más bulla Y quien levanta la candela más alta Porque una vez que arranca Nos movemos a tal velocidad Que ya no hay tiempo para pensar Entonces lo más que puedes hacer es verificar que no nos vamos a quedar sin cuete antes de la hora El momento que yo más disfruto es el momento anterior La presión Quien empieza primero Quien rofea Quien quema una Le quemamos, le arrancamos Le quemamos una cosita Ese es el momento que yo más disfruto del Topón Calle Abajo es un sentimiento Lo llevamos en el fondo del corazón Es una aventura Es una aventura Es felicidad Yo soy Marco Díaz Un tesoro vivo que hace grande a Panamá Chau